Nosotros llegamos a la Estela de la Luz por la convocatoria nacional, o sea, una convocatoria, no fue que alguien nos invitó, entonces llegamos a la Estela de la Luz y nos pusimos en medio. De hecho estábamos adelante de los que venían representando a Chilapa, a las personas que tuvieron el incidente, que quemaron en Chilapa, en Chilapa Guerrero, entonces veníamos adelante, toda la marcha se fue bien, todo reforma, se fue en paz, tranquila, hicimos tres, cuatro paradas, nadie dijo un tema político ni nada, todo se fue normal. Nosotros estábamos casi hasta atrás, nunca íbamos a los de Barón y a también Cecilia. El problema fue que cuando llegamos a la plancha de Zócalo, el que traía el cordón, que eran los de Barón, se fueron directo, es que el templete estaba justamente al lado de donde estaban recolectando firmas. Entonces ellos, cuando íbamos a dar la vuelta en Zócalo, para meternos al templete, estaba toda la gente que estaba recolectando firmas y voluntariamente toda la marcha se metió entre toda la gente y empezaron a insultar, empezaron a aventar, a empujar. Pues obviamente nosotros, la marcha era en silencio y había gente que venía en luto por sus familias, dolidas y todo, y lo que se hacía la gente era hacerse para atrás. Entonces fue cuando empezaron las agresiones contra este compañero Omar Israel, que empezaron a empujarlos y ya fue cuando nosotros decidimos irnos para atrás. Pero todavía después, la gente que venía apoyando al presidente, pues se puso al lado de donde estaba el templete y cuando estaban haciendo la oración de Javier Cecilia, la gente estaba dictando groserías y peladeces. Y que, o sea, faltando al respecto a la memoria de toda la gente que iba por su duelo, por su luto, por justicia hacia sus familias. Entonces, pero lo chistoso es que después nosotros fuimos a firmar todavía. Y ya la gente, pues cuando vio que nosotros empezamos a firmar, pues ya se quedó así. Pues qué onda, ¿no? Nosotros le dijimos, no es que nosotros, nosotros no, no venimos en contra de nadie, nosotros venimos a una marcha pacífica. Y es más, vamos a firmar, ¿qué están firmando? Para enjuiciar a los presidentes, órale, vamos a firmar que los metan a la cárcel a los desgraciados, ¿no? Pero nunca, nunca, nunca nosotros empujamos a nadie, nunca dijimos nada. Este, al contrario, nos empujaron, nos querían quitar las donas, donde venían las fotos de nuestros hijos. Este, y los bebés que han perdido la batalla y todo, y empujando a la gente grande que traía sus mantas de sus personas fallecidas. O sea, una falta total de respeto hacia la memoria de toda esa gente. Pero nosotros nunca, nunca, este, no dijimos nada, ni nada. Fue en un momento en el que el compañero, este, Israel, pues lo agarraron solo y ya se lo iban a aventar. Y le dijo, pues péguenme, pero nunca agredió ni nada. Entonces, este, ese fue el asunto. Y nosotros, simplemente, nos quedamos callados, nos apartamos y la gente empezó a gritar ahí, pelades y media, que éramos pagados, que, este, que éramos de la mafia del poder, que nosotros, que lucrábamos con la enfermedad de nuestros hijos. ¿Qué sirve de esta marcha? Entonces, nuestra intención era, como que, concientizar un poco más a la gente, a la sociedad, y fuimos también en memoria de los bebés que han fallecido, y han fallecido también por desabasto, porque, pues, aunque muchos medios lo nieguen, e incluso muchos directivos lo nieguen, han fallecido niños por desabasto. Entonces, esa era nuestra intención, ir en memoria de todos esos bebés. ¡Gracias!